Hola amigos, como siempre, les traigo un nuevo top. Hoy me ha tocado una categoría bastante difícil para mi, ya que son pocos los juegos que he jugado con una dificultad muy elevada. Pero en fin, hice el esfuerzo y aquí les traje el vídeo, aunque no les prometo que sea como los demás XD. Esta es una sugerencia tomada del enmascarado, los dejo con el vídeo. Ruiner es un emocionante y brutal juego de disparos ambientado en el año 2091 en la cibermetrópolis de Rencourt. Un sociópata trastornado se revela contra el corrupto sistema para rescatar a su hermano secuestrado y descubrir la verdad guiado por una misteriosa amiga hacker. Ruiner combina reflejos sobrenaturales, herramientas mejoradas y el arsenal de enemigos muertos con el objetivo de desmantelar a los titanes corporativos del tráfico de virtualidad en cielo. Combate brutal y sofisticado. Ruiner permite combatir a la velocidad del rayo empleando un delicado equilibrio entre golpes incontenibles, ultracontundentes y elegantes para superar a todo tipo de rivales salvajes. Ábrete paso entre multitudes o ralentiza el tiempo y selecciona cuidadosamente tus puntos de ataque antes de liberar una tormenta de violencia en el campo de batalla. En FTL, experimentarás lo que es capitanear una nave mientras intentas salvar la galaxia. Es una misión peligrosa, en la que cada enfrentamiento trae consigo un gran desafío con diversas soluciones posibles. ¿Qué harás si una andanada de misiles te inutiliza los escudos? ¿Desviarás toda la energía a los motores para intentar huir? ¿Cargarás más armas para acabar con los enemigos o subirás a bordo de su nave y te enfrentarás a ellos en su territorio? Este juego de simulación y exploración espacial te permite vivir una gran aventura en una galaxia que se genera aleatoriamente y en la que te encontrarás tanto momentos de gloria como amargas derrotas. Un juego bastante completo y difícil que te volverá loco XD. One More Line es un juego altamente adictivo, de un solo botón, disco de espacio y sincronización de habilidades. Sus características principales son, de 2 a 4 jugadores locales multijugador, varios sombreros para elegir, colas desbloqueables, varias pieles. Un juego muy desafiante que tomará tus habilidades como jugador en serio. Un juego muy desafiante que tomará tus habilidades como jugador en serio. Un juego muy dispuesto a hacer cualquier cosa para ser el protagonista de los videojuegos. The Guy. Podrás moverte y brincar como en cualquier juego de plataformas con la adición de tener un doble salto en el aire. También puedes disparar, aunque esta mecánica realmente no se usa más que para eliminar a uno que otro enemigo, dañar a los jefes y activar los checkpoints. I Wanna Be The Guy es principalmente un juego de plataformas, lo que significa que tu éxito dependerá de saltos y movimientos precisos. En cuanto empieces a jugar te darás cuenta del tono. Absolutamente todo te aniquila de un golpe, ocasionando tu sangrienta muerte, literalmente explotas en mil pedazos. Cada pantalla está diseñada para que tengas que memorizar complejos patrones y hagas tus movimientos con una precisión quirúrgica. Por más hábil que seas en los controles, algunas secciones están hechas para que forzosamente mueras y tengas que aprender una secuencia nueva. En este juego la sorpresa es un factor constante, y cada vez que falles no quedará de otra más que volver a empezar desde el último checkpoint. Bueno chicos, es el fin del top. Hoy estaba muy cansado pero aún así subí este vídeo porque no quería fallarles, y bueno, por último los saludos. Un saludo para Fernanda López, Rento3124it, Tsukuna Kunami, AnimeTutoshit, y, Jarlín López. También los invito a que se pasen por el canal de AnimeTutoshit, link en la descripción. Por cierto, hoy no pude subir los juegos a la página, esperen mañana por favor. Loquetutos se despide hasta un próximo vídeo. Antes de finalizar el vídeo, les quiero avisar a los nuevos en el canal que subo vídeos cada viernes, así que espero seas activo en el canal y te unas a esta familia. ¡Gracias! ¡Gracias!